¿Cómo hacer para olvidar? ¿Qué camino procurar? Si el quererte me deja sin salida, los recuerdos evitar, tu fantasma desterrar, de mi vida, de mi vida. Si pudiera dividir mi cariño y no sufrir, si supiera cómo hacer para no amarte. Si pudiera, si pudiera, si pudiera, haría de cuenta que jamás te he conocido, que fue un sueño nada más. Si yo pudiera, le pediría al corazón que me mintiera que ha encontrado un nuevo amor. Si yo pudiera, haría de cuenta que me mintiera. La tristeza que al partir dejarías, qué locura no asumir, este amor y no pedir que volvieras. Que volvieras, si pudiera, haría de cuenta que jamás te he conocido, que fue un sueño nada más. Si yo pudiera, le pediría al corazón que me mintiera que ha encontrado un nuevo amor. Si yo pudiera, si yo pudiera, es tan difícil el adiós, sentir que ya no somos dos. ¿Cómo olvidar, si no hay manera, cómo volver a tener fe, si con tu adiós me condené, voy a sufrir la vida entera? ¿Cómo olvidar, si pudiera, si pudiera, yo haría de cuenta que jamás te he conocido, que jamás te he conocido, que fue un sueño nada más? Si yo pudiera, le pediría al corazón que me mintiera que ha encontrado un nuevo amor. Si yo pudiera, le pediría al corazón que me mintiera que ha encontrado un nuevo amor. Si yo pudiera, le pediría al corazón que me mintiera que ha encontrado un nuevo amor. Si yo pudiera. Si yo pudiera. Gracias.